Por eso es que estamos impulsando una política pública, no solamente que parta de la administración, sino de la conciencia de las personas, de la conciencia de los funcionarios, y que no tenga que ver solamente con el DIF, sino que tenga que ver con una política transversal para poder impactar en una mejor calidad de vida, en un acceso universal, libre y directo.